El licenciado José Roberto Calzada Álvarez Lleva en una actitud pues simplemente hostil hacia mi persona Y empezó pues con acosos de manera verbal y de tono sexual Hace mi persona Después de empezar con esos acosos sexuales Se fue al campo laboral pues poniéndome vergüenza Hacerme sentir mal hacia mis compañeros Porque también empezó a dañar mi imagen pues como trabajadora Que tenía 13 años de trabajo en la institución Sin una fecha, sin una mancha, sin nada Él vino a cambiarme la vida Encuentro ese acoso de tono sexual como laboral Y pues hasta la fecha pues sigo siendo víctima de ese delito Yo estoy en busca desde 2016 de la justicia Y de la reparación integral del daño Así me percibí que fui muy dañada Desde todos los sentidos Mi historia personal, mi mente Que siento malo en cuanto a daños Pero sí más fuerte, fortalecida Estoy aprendiendo y queriendo dejar de ser la víctima Estoy en proceso de sanación De ser víctima Para fortalecerme y que las mujeres aprendan a denunciar Y que no se tome en este tipo de conductas en vida de institución Que no se repita en ningún lado Ojalá que haga eco esta recomendación Esta recomendación genera la posibilidad de la reparación integral Para la licenciada Adriana Godoy Genera la posibilidad del acceso a la justicia Y de esclarecer los hechos El derecho a la verdad Y siguiendo con esta forma En que el gobierno del estado El gobernador ha dicho Solo cero tolerancia a la violencia contra las mujeres El secretario de seguridad ha dicho Que no se permitirán actos de violencia contra las mujeres Pues queremos que en los hechos Se concreticen estas palabras Y que efectivamente Haya cero tolerancia Y haya un trato justo Y una reparación integral Porque todos los hechos De los que la licenciada Adriana Godoy Se duele, están documentados Han quedado demostrados En la carpeta que obra En la Comisión Estatal de Derechos Humanos En peritajes, en pruebas Entonces es importante Que ahora pasemos a la otra parte Que es la reparación integral Y material y simbólica De los hechos que le ocasionaron Daños a la familia Y a la persona de la licenciada Adriana